Tiempo, intento poner en mi realidad el sueño de experimentar Todo bien al cien, calma en mí para poder vivir Y reconocer bendiciones en mi poder En mi poder ¿Qué pasa? ¿Quién es mi hermosa gatita? ¿Quién es mi hermosa? ¿Qué pasó, Atena? ¿Quién es mi hermosa? 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 ¿Quién es mi hermosa?